Aquí estamos más certificados con el equipo propio que igual que en Salamanca, por ejemplo, Salamanca todo el mundo y es Madrid. ¿Aquí hay un arraigo más fuerte que en otros yaos? Lo que hay un arraigo y es de que ni el Ovidio ni el Sporting, con todo el respeto, y el Salamanca. Esa es la historia. Pero luego tú cuando preguntes, la pregunta es, vale, sí, sí, tú y es del Sporting donde lo veo, pero el Madrid o del Barça. Y es como, pero ¿cómo es que el Madrid o del Barça? Y al final es que la gente no te entiende. Y no te entienden aquí ni te entienden fuera. Cuando tú vas por fuera, tú, ¿qué eres del Madrid o del Barcelona? Yo soy del Ovidio. Y algunos no lo conocen, evidentemente, otros pueden conocerlo por H o por B, por un futbolista, por lo que sea. Y dicen, pero ¿qué más? No, solo de sí, pero ¿por qué tengo que ser de otro equipo?